Vamos a hablar de cultura pop, y a mí siempre me ha llamado la atención en la cultura pop que hay grandes antagonistas. Si son personas, por ejemplo, tenemos el caso de Beater, los Rolling Stones, antagonistas que compiten por la aceptación de un público al que van dirigidos. Y los Rolling Stones y los Beatles son uno de los casos más famosos. Un poco menos conocido para el gran público, pero que sí para un público que los tiene como de culto, son los guitarristas, por ejemplo, Jimmy Paik y Richie Blackmore. Jimmy Paik, de Lex Sapling, Richie Blackmore, de Deep Purple. En el caso dominicano tenemos también grandes antagonistas, lo hemos dicho aquí, Viquiana y Olga Lara, que por años compitieron por un mismo público. También está el caso de Yad Veneno y La Gallina. Relámpago Hernández. Relámpago Hernández. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes. Ah, bueno. Espérate, también Ale Bueno y El Mayimbe. Ale Bueno y El Mayimbe. Coño, no, no están a nivel. Estamos hablando de los 80. El Mayimbe fue el único en los 80, yo creo que el único dominicano que ha sido capaz de pegar en la radio una producción completa, simultáneamente. Pero dime. El único no, éramos hablando. Pero y El Mayimbe. El Mayimbe tiene cuántos años pegado y duró 10 años pegado uno tras de otro. Pero no ha pegado todos los discos al mismo tiempo. Duró 10 años pegado uno tras de otro. El Mayimbe. Pisao. Y lo lindo no es. Sacando la producción de La Madre, del Día de la Madre, El Mayimbe no ha pegado simultáneamente un disco entero. No, no, señores, señores. Y eso es durante un día. No, pero la diferencia entre El Mayimbe y Ale Bueno es incuestionable. El Mayimbe es superior. No, no ten duda. Eso no ten duda. Ah, no ten duda. ¿Y para qué lo metes en grandes antagonistas? Porque tú hablaste de grandes antagonistas. La diferencia histórica. Ale Bueno tuvo ciertos problemas personales que le rezagaron su carrera. Más de una década. Antagonista equivocado. Búscale el antagonista que esté a nivel del Mayimbe. Y ahí sí hablamos. Vicky, dije, ejemplo, ¿verdad? Vicky Ana Olga Lara. Sí. La chica del Khan. ¿Y cómo se llamaban las otras? No, la chica andaba adelante. Windows y... Mac OS. No, no, o Linux. Windows y Apple, por ejemplo. Como marcas. Bien. Street Fighter o Mortal Kombat. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál de esos dos juegos es mejor o tú prefieres? Es mejor. No, eso es muy difícil. Bueno, y disculpen porque hay que decir que Mario Herrera, tanto Mario Herrera como Delio Medina, son gamers. Gamer. Y fueron muy reconocidos en su sector, por donde se criaron. Donde pagaban, donde les robaban los cuartos a su mamá para ir a un videojuego de barrio. No, no, a mí me lo daban voluntariamente. A mí me lo daban voluntariamente. Y yo tenía mi juego en mi casa, pero Mortal Kombat llegó a ver el máquina. La pregunta revela, para mí, puedo estar equivocado, pero, que tú tienes una parcialización a favor de Mortal Kombat, porque sencillamente la pregunta ni siquiera tiene lugar. O sea, Street Fighter es un juego, a todas luces, groseramente superior en comparación a Mortal Kombat. Ah, no, 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 ¿cómo así? No, 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 no. Bueno, yo no soy experto. Mira, en el apartado gráfico, en lo estético, sí, Street Fighter indudablemente supera a Mortal Kombat. ¿Comenzando? Pero en el lore, en el lore no hay comparación. Oigan, 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 no, no. Después que One Night Brother adquirió Mortal Kombat y puso a sus guionistas, escribir la historia, y en Mortal Kombat 9 las reiniciaron. Tenemos que irnos por etapas. No te lo voy a poner al nivel de 5 de los anillos, pero le metieron un lore profundo. Ah, bueno. Disculpa. La productora, disculpa, tiene todo contado el minuto, productora. Sí, vamos. Dos a quince minutos. Es muy simple. No sabía que conocía de videojuegos también. Es muy simple. Es muy simple. El simple hecho de que Street Fighter, desde el inicio, se esmerara por darle a cada personaje un perfil de estilo de lucha versus el grosero y asqueroso hecho de que en Mortal Kombat, en la fase inicial, todos, y gran parte de ella, por cierto, todos sus luchadores tenían los mismos movimientos. Te revela que ellos mismos eran conscientes de que la fascinación de ese juego iba a ser el aspecto mórbido, lo mórbidofílico. Entiéndase, los fatalities al final, que como tú recordarás, Mario Herrera, cada personaje tenía sus distintos fatalities. Pero en cuanto a la ejecución de los movimientos, recordemos que todos los luchadores tenían los mismos movimientos. Entonces, la razón por la cual, o una de ellas, Street Fighter tenía que durar mucho para sacar de juego en juego, no era tanto lo mercadológico. Era la dificultad que ellos mismos se plantearon desde el inicio, porque cada luchador tenía que tener sí o sí un estilo diferente de lucha. Ya solamente con eso te da a ti para saber que había un criterio más elevado en Capcom que en Konami. Y ya, eso, boom, ahí se va. Disculpa, Konami no, Ackline. Tú me estás hablando. Era Ackline, no Konami. No, no, vale, vale, gracias. Tú me estás hablando, por ejemplo, en la comparativa de un lanzamiento de una versión de Mortal Kombat contra el lanzamiento de una versión de Street Fighter. O tú me estás comparando las dos franquicias. Yo estoy hablando de las dos franquicias. Y cuando hablo de las dos franquicias. Que Mortal Kombat haya tenido más éxito, pero cosa que es discutible. No, no, ambas tienen, han tenido un éxito. Imposible medirlo el éxito. Eso es, o sea, compararlo y decir cuál es el mejor es muy difícil. No, eso es imposible. Porque son exitosas ambas. ¿Han tenido la misma influencia en la cultura pop? No exactamente, no exactamente, porque la censura maltrató a Mortal Kombat. No la misma, pero cada cual ha tenido su influencia. Inclusive en la cultura, yo me atrevo a decir que Mortal Kombat ha sido más significativa. En la cultura pop. Ahora, ¿qué pasa? Como Anedi dice, por ejemplo, el juego de Mortal Kombat en sus inicios, en sus inicios, se orientó más al estilismo, a lo visceral del videojuego. En el tema de que era real, de que mucha sangre, de que morían y tal. La gente peleaba de un estilo muy parecido con cada personaje para luego hacerlo fatal. ¿Era más violento? Sí. ¿O gore? Más sangriento. Porque el otro también se daba mucho golpe y se noqueaban y todo, pero eran dibujos animados. El otro eran fotografías de personas. Que cuando tú, tú veas dos gente peleando de verdad y se sacaban sangre. Ahí, eso fue una innovación. Esa fue la innovación radical que popularizó Mortal Kombat. ¿Pero qué pasa? Cuando tú te vas en el tiempo como franquicia de Mortal Kombat, Mortal Kombat sufrió muchas evoluciones, al igual que Street Fighter. Hasta llegar a un punto hoy, que por ejemplo, Street Fighter tuvo un resurgir con las versiones de Street Fighter 4, 5 y Arcade. Y Mortal Kombat, luego de los fracasos que tuvo con Mortal Kombat 4, 5, 6, que prácticamente por el tema de culto se seguía. Ahora, con la versión de Mortal Kombat 9, hasta la 11 ahora, ha tenido un resurgir, igual que Street Fighter. ¿Me entiendes? Entonces, si tú comparas los dos videojuegos en estilismo, en estilo de pelea, como dice Neon, en la variedad de los personajes, entonces, son muy similes hoy en día. Si yo lo comparo solamente las dos versiones iniciales, cuando empezaron, pues sí, tuvo gran diferencia. Pero la evolución de ambos videojuegos te dice que ambas franquicias se han dedicado a crear toda una historia. Inclusive, la historia de Mortal Kombat ha sido más profunda que Street Fighter, a través de los tiempos. Cada personaje, el mundo entero de Mortal Kombat, es más compleja. La versión, la historia de cada uno de los personajes, que hay diferentes estilos de pelea, desde ninja, karate, hasta actores de televisión que son, que practican artes marciales mixtas. Entonces, tú ves la historia del Mortal Kombat y la historia es mucho más acabada, mucho más compleja y mucho más amplia que la historia completa de Street Fighter. Entonces, quizás en el juego, al inicio, tú podías percibir alguna diferencia más marcada entre los caracteres en los primeros videojuegos, pero conforme pasó el tiempo y vinieron más versiones de Mortal Kombat y Street Fighter, Mortal Kombat, o sea, le metieron muchos personajes diferentes. Muy bien, Delio, vamos a ver qué tienes que decir. Espera, para puntualizar un poco. Antes de... Es una empresa japonesa contra una empresa estadounidense y eso es muy importante. No, ambas son japonesas. No, perdón, perdón, perdón. Bueno, vamos, Mortal Kombat es gringa. Bueno, sí. Y Street Fighter es japonesa. Sí, aunque sí habían programadores japoneses de por medio, pero sí, sí, la empresa es gringa. Street Fighter es de Capcom. En las dos hay programadores japoneses. Los japoneses eran los mejores en ese momento. Creo que todavía lo siguen siendo. El asunto es que para ser justos, primero hay que marcar una diferencia de presupuesto. Ackline era una empresa que tuvo que hacer un videojuego con 10 pesos, mientras que Capcom, que ya venía con éxito como Megaman, que eso fue algo legendario. El Megaman 4, eso es el final. Yo creo que Megaman solo ya tenía al final. La mejor. Capcom son los dueños de... ¿De Street Fighter o Mortal Kombat? De Street Fighter. Pero estamos hablando de la misma empresa que hizo Resident Evil. O sea, para que te haga una idea del tipo de empresa que es que está programando y de la cantidad de presupuesto que disponía para ese videojuego. La razón por la que hubo que usar en la primera versión de Mortal Kombat, spray fotográficos, era para abaratar el costo, porque no tenían con qué pagar a un ilustrador, que fue precisamente parte del éxito que el juego tuvo, el fotorrealismo que no existía hasta el momento. Pero el principal encanto era el gore. El gore. Tanto que fue... Por Mortal Kombat es que se crea la censura en los videojuegos. Las escalas de censura de las clasificaciones de edad se crean por Mortal Kombat. Ahora bien, pasa de mano en mano y cada quien, cada empresa que compró la franquicia hizo sus cambios, al punto de que la volvieron una desgracia. Mortal Kombat Legends, que solamente se hizo la de Sub-Zero, en, perdón, Legend of Mythology, que solamente se llegó a hacer la de Sub-Zero, ya en ese punto ya se había desnaturalizado por completo lo que era la historia. No es sino hasta que Warner Brothers la compra. El estilismo había ido cambiando. En la 4 fue... La historia era lo mismo, lo que cambió fue el estilo de juego. Lo que pasa es que intentaron ampliar la historia, pero el resultado era un Frankenstein. No fue sino hasta que Warner Brothers compra la franquicia y entonces pone a sus guionistas a hacer una historia de Mortal Kombat. Entonces viene un reinicio, a donde dentro del juego, Raiden al principio envía un mensaje al pasado y entonces cambia la historia a producto de ese mensaje. Y desde entonces venimos siguiendo una historia coherente. Con algunos puntos que alguien puede gustarle o no. Yo, por ejemplo, mi villano favorito sigue siendo Chocan. Pero evidentemente tanto juego después no puede seguir siendo el villano. Quiero montarme en lo que dijo Mario, porque es algo muy simple. Si Mortal Kombat se hizo más complejo, fue simplemente cayendo de la traza Street Fighter. Porque no había razón humana para ellos hacer la cosa más compleja. Cuando ya tenían un éxito sobredimensionado con lo fácil. Lo fácil era un simple estilo y lo gol. Pero en algún punto ellos entendieron que para prolongar la saga tenían que irse a lo complejo. Que fue un terreno que ya desde el inicio aportó Street Fighter. El dato que tú diste es muy interesante del aspecto económico. Con toda seguridad eso ayudó a que Capcom tuviera gente pensando en el estilo de cada luchador. No, pero que recuerda, si tú te vas por etapa, tú te vas, por ejemplo, buscas Mortal Kombat original, la Mortal Kombat 1, que salió en Arcade. Luego hicieron, por el tema de la censura, la hicieron sin sangre. El port para Super Nintendo. Sí, lo hicieron sin sangre, pero la de Arcade tenía sangre. Y estaban los Fatalities. Luego vino la Mortal Kombat 2, que superó con crece el éxito de la Mortal Kombat 1. O sea, que el tema presupuestario ahí ya se superó con esa versión del juego. Tenían buenos programadores, los sprays de fotograma eran mejores, los Fatalities agregaron más caracteres, diversos caracteres con diferentes estilos de pelea. Pero ellos mantuvieron lo básico, porque ya era exitoso. Tú no vas a cambiar a lo que no tiene éxito. Si te funcionó, tú lo amplías. Y de ahí vino la Mortal Kombat 3. Fíjate el cambio que ellos dan de la Mortal Kombat 2 a la 3. En la 3, ellos ahí que tú te compro un poquito el argumento de que ellos tratan de caerle atrás a mala complejidad, porque hay que agregar los combos en automático, en la Mortal Kombat 3. Y eso, inclusive, dividió a la fanaticada. Dividió a los que venían de Mortal Kombat 1 y 2 clásicos, el juego complicado, pero esperando, ¿me entienden? Más estratégico. A la Mortal Kombat 3, que tú haces un combo, por ejemplo, si tú le dabas el primer golpe a una gente, ya se tenga que comer un combo larguísimo. Entonces, eso dividió la fanaticada. No, porque eso ya cualquier pedejo de un golpecito te puede ganar una jugada. Entonces, ahí vino y viene el reboot de Mortal Kombat en el estilismo de juego. Fíjate que a partir de la Mortal Kombat 3, que nos gustó mucho, después vino la otra versión de consola de mesa, de Sega Saturno, de Nintendo 64. Entonces, Mortal Kombat tiene un resurgir con la Mortal Kombat Trilogy. Que la Trilogy lo que hizo fue coger esa parte de la Mortal Kombat 3, de los combos automáticos, volver con los combos aéreos estratégicos de la Mortal Kombat 2, fusionarlos y ampliar la cantidad de jugadores. Habían como 60 caracteres para todo jugar. Entonces, ahí tú te das cuenta que ellos estaban explorando, no cayendo detrás a Street Fighter, sino explorando en el propio estilismo de Mortal Kombat para evolucionar. Y otro detalle, incluyeron los escenarios por niveles. Claro. A donde se podía golpear a una persona que caía en el piso superior, a donde el ambiente era diferente. Ah, eso sí era. Muy bien, hay que dejar claro, señores, que estamos hablando de una compañía, una japonesa y una directamente estadounidense. No es que Mortal Kombat tenía manos japonesas, no. Sus diseñadores, sus creadores, son estadounidenses y sus empresas son estadounidenses. Sí, sí. De Mortal Kombat. Ustedes saben que los gamers... ¿Y dominicano? Ahí va. Hace poco tiempo se supo que uno de sus creadores de Mortal Kombat es dominicano. ¿Apellido Pérez? No. ¿Apellido Boone? ¿Pero dominicano en qué sentido, Maracayo? ¿Tú viste cómo es? Su mamá es dominicana. Su mamá es dominicana. Él es Boone Pérez. No, González. No, es Boone, porque su padre es estadounidense. Lo extraño de esto es que los gamers no sabían eso. Y ustedes saben muy bien que los fanáticos, por ejemplo, de la música o los fanáticos de los mangas, por ejemplo, saben todo acerca de sus creadores. Los fanáticos de los gamers también saben casi todo lo de sus creadores. Y siempre se especuló con la procedencia de Ed Boone, el creador de Mortal Kombat. Siempre se había especulado de qué orígenes era. Porque evidentemente, a la vista, De seguro que lo que dijeron es que era judío. Sí, no, dijeron que era judío, dijeron que era árabe, dijeron que era hindú. No, pero había un consenso que era latino. No, no. Dijeron también que era latino, pero no se tenía la certeza. Ese debate perduró por años. Y este muchacho, Ed Boone, nunca dijo, hasta hace dos años, que lo acorralaron en una entrevista de dónde, coño, venían sus orígenes. Y ahí tuvo que decir, ah, sí, mi mamá es dominicana. Wow. Nadie tenía a la República Dominicana en mente. Dijeron que era puertorriqueño, dijeron que era cubano. Entonces, yo te voy a decir una cosa. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué dejar esa nubulosa y no decir claramente desde un inicio, desde cuando ya le empezó a ser famoso? Yo soy dominicano. Yo te tengo la respuesta. No, vamos a decir, atención, Robert. No hablan ni siquiera español. Espérate, a los muchachos. Atención, Robert. Hiciste la pregunta, responde. Atención, Cocote. Atención, MK. Hay uno aquí que lo conocemos como MK. Ya tú puedes saber. De Mortal Kombat. Atención, Dean. Atención, Juan. Dominicano, el diseñador de Mortal Kombat. Pero Juan no era muy amante de Mortal Kombat. No, porque a Juan le gustaba. Pero no más que Street Fighter. No, no. Le gustaba Street Fighter mucho más. Pero son conocedores. Señores, esos son comisarios internos. Si ustedes no van a explicar quiénes son las personas, háganle eso fuera del aire. que él tuvo que ocultar, que ocultar, que era dominicano? Bueno, porque yo creo que esa generación de los, de esa diáspora dominicana que tuvo hijos en los 70, 80, 90 en Estados Unidos, esos hijos aparentemente le daba vergüenza decir que eran dominicanos. Oye, ahora no. Le daba vergüenza. Yo te tengo una respuesta más detallada. Tú vas a Estados Unidos hoy en día y aunque evidentemente ya no es tan así, ya estos muchachos que nacen allá y que son de origen dominicano, evidentemente no lo van a negar, tampoco es que lo van a publicitar, pero si tú notas unos comentarios despectivos hacia la clase dominicana, hacia su misma clase, en el sentido de que el dominicano es orgulloso, que el dominicano es maleducado. O sea, el nuevo, te digo el nuevo insulto. Ellos mismos. Te digo el nuevo insulto. Come plata. Sí. En Estados Unidos. En la parte final Delio tiene, Delio tiene una versión. Tenemos el caso, tenemos el caso por ejemplo de la Miss que ganó ahora, que ganó por, le pusieron una provincia ahí. Miss Cocote. Que no sabe, que no sabe hablar español, está aprendiendo a hablar español ahora. Y yo decía, pero bueno, en un país donde el idioma español es tan conocido y donde tu familia, tu madre, es latina, habla español, te crió, y tú no te interesaste nunca por aprender el idioma, ahí tú te das cuenta de que hay un desprecio por esas raíces. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los que tienen raíces italianas, raíces judías, los centroamericanos, los mexicanos, son muy orgullosos de sus raíces y siempre lo vemos enseñando sus símbolos. Adelante Delio. Mira, la razón, a mi parecer, que es algo que yo había meditado hace mucho tiempo, es que desde finales de los 80 y casi toda la década de los 90, toda noticia que involucraba a un dominicano tenía que ver con delincuencia, especialmente en narcotráfico, y cuando eran mujeres con prostitución o algún tipo de agresión o vandalismo o pandillaje. Por eso la importancia a finales de los 90 de que se destacara el pelotero Sammy Sosa que en las noticias estadounidenses salía un dominicano que decía abiertamente que era dominicano con orgullo de dominicano que no estaba relacionado con algo que fuera delictivo. Esa es la razón por la que el gobierno dominicano termina convirtiéndolo en embajador del deporte para que sonara mucho y que se supiera que era dominicano y todo eso. Ese es un estigma que tuvo que cargar la diáspora dominicana durante mucho tiempo pero producto del mismo mal comportamiento del dominicano que solía irse a Estados Unidos a hacerse rico o venir maquillado. Esa era la frase que se usaba en los 90. Y eso era algo típico no solamente en la diáspora dominicana en Estados Unidos sino en la diáspora de los otros países. Por ejemplo, en Venezuela hay un caso famoso del creador del merengue venezolano. ¿Me hace sentido ahora que sea dominicano el enseñador? Porque Ryan decía Joaquín Balaguer cuando iba a dar el golpe. El creador del merengue venezolano Villo Frometa dominicano y todavía hoy en día tú vas y le preguntas a cualquier venezolano y le dices ¿Villo Frometa de dónde? No, venezolano. Villo Frometa fue un merenguero que salió de aquí huyéndole al régimen de Trujillo se fue para Venezuela y es un ídolo en Venezuela ahora como el creador del merengue venezolano y mucha gente se sorprende cuando dicen hey, era dominicano. Nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Aneo y Santos José Maracayo suscríbete comenta y comparte ¡Gracias! ¡Gracias!